Un parque infantil es un lugar donde las personas pueden ir a divertirse y a pasarla en familia. Sin embargo, en algunos lugares existen parques con diseños muy raros y extraños que escapan de la imaginación. 10 Parques Infantiles que no creerás que existen. Número 10. Quiero que observen muy bien esta imagen. A simple vista no tiene nada de raro. Solo vemos a un cocinero con unos bigotes largos y con la típica gorra blanca que usaría cualquier chef del mundo. Y bueno, al parecer está en medio de una pizza gigante. No sé cómo juegan los niños aquí, seguramente se ponen a saltar y a correr. Pero si alejamos un poco la imagen podremos observar lo raro y extraño que es en realidad. Con razón es sacar a toda orgasmeada de placer. Número 9. Oh, qué hermoso. Esto debe ser una cueva y... Y por aquí los niños salen y entran y... Y juegan alegremente, supongo. Espera un momento. No sé ustedes, pero... Yo veo a un elefante haciendo sus necesidades. Pero en vez de expulsar excremento, arroja niños. Número 8. Siempre he tenido la curiosidad de ir a esos lugares donde la gente se coloca cuerdas y comienza a escalar sobre pequeñas piedras de colores. Y es que en Japón las autoridades no se han quedado atrás. No, no señor. Y por eso han decidido construir algunos parques infantiles donde los niños pueden escalar hasta la cima. Sí, hasta la cima. ¿Qué digo hasta la cima? Hasta la punta. Número 7. A este pobre elefante le han introducido un enorme tubo por el trasero. Solo para que pequeños niños tragamocos jueguen en él. Todos los días es golpeado, maltratado y es obligado a estar parado todo el día en este maldito fucking lugar. Los cicatrices en su espalda lo dice todo. Dale like y escribe a MEN en los comentarios para que este pobre animal sea devuelto a su hábitat natural y regrese con su familia. Número 6. Esto que ves, no, no es ninguna clase de monumento para conmemorar a algún personaje. Sino que es uno de los juegos de un parque infantil. Donde los niños pueden ir a subirse y a montar estos personajes como si fueran un caballo. Pero... parece que al último se le está bajando los pantalones. Ahora entiendo por qué los niños de hoy saben más de sexo que un adulto. Número 5. No sé ustedes, pero yo creo que este parque infantil debe estar ubicado en Japón o en Rusia. Porque estos países son los más raros. Porque a quien diablo se le ocurre poner un enorme perro con un tremendo agujero en el trasero. Para que los niños jueguen y entren en él. Número 4. Para los que no sabían en Japón, cada primer domingo del mes de abril se celebra el festival del pene. Sí, donde miles de nipones salen a las calles levantando un enorme miembro. Pero si esto no te parece suficiente, este día también se venden infinidad de comidas con la forma de este miembro. De seguro que te estás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con este top? Pues observen este parque de diversión para niños. No cabe duda que esto debe estar en algún lugar de Japón. Claro. Número 3. Si el festival del pene en Japón te pareció algo insignificante. Pues déjame decirte que en Japón también hay máquinas expendedoras de ropa interior femenino usados y con fluidos. No sé, lo sé, sé que esto es verdaderamente asqueroso y por eso no cabe duda que otra obra de los nipones es este juego infantil que tiene la forma del aparato reproductor femenino. Bueno, hasta ahora no entiendo por qué han colocado unas banderas con el logo de los piratas. Número 2. Te dejaré 5 segundos para que pienses de qué podría tratarse este juego infantil. Sí, sí, aunque no lo creas, este es el típico sube y baja que todos hemos jugado alguna vez de pequeños. Pero este diseño tiene algo peculiar que los diferencia de todos. La forma alargada que sobresale a uno de los costados seguramente sirve para dar mayor soporte y fijación al juego, supongo. Sin duda el diseño o el que diseñó esto debe tener una enorme obsesión por las cosas puntiagudas y alargadas. Número 1. Todos conocemos este pequeño accesorio que se usa en todas las cocinas del mundo, pero parece que a alguien se le ocurrió la increíble idea de hacer un tobogán inspirado en estos. ¿Qué opinas? ¿Tú te animarías a jugar en él? Déjame tu opinión en los comentarios. Adiós. Ahora, aquí te dejo algunos videos que te recomiendo que veas. ¿Podrías elegir este o este otro? Solo dale click con tu dedo en alguno de ellos para verlos. Nos vemos en la próxima. Chau.